player pin más 24 aparte tengo todos de la premier top de la efl y 5 mejora y más entre la premier primero vamos a abrir este que es el triple más de cuatro de la premier hay la port si hubiese salido el aporto tío bueno vamos a hablar el 5 más 33 de la premier 5 más de 3 son 5 4 más entera premier muy fácil que toque un top ojalá me toques a la tos y renuevo al p o teme que tengo estoy viendo todos y esto bueno vamos a abrir esto también estos son los de los sbc diarios que están en los sbc vamos que dan una ficha caminante marés bien porque marín no saca todos me hubiese tocado esquimar estos me he tocado esquimar estos tíos marés paredes bueno en transferible topo sbc todo para este sbc para el vieira que el vieira no se hace gratis y cuando se está haciendo gratis literalmente sobre de oro esto no importa a nadie sobre el electro más 25 aquí está ya el 583 chavales 5 jugadores más 23 de media de la premier hola hugo cualquier audio que audio hay que no 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 que es caba ni que es caba ni vale pues una predicción es una predicción la predicción de la si salía todos o no en estos sobres pues no hay todos esto vaya que no puede ser que de los 5 483 no puede ser que me garantice en 55 3 y de los 5 483 tremenda estafa y ahora vamos a abrir el top de la fl los mejores son mitrovic mitrovic y wilson vamos a ver si es que toca aquí si tocan mitrovic o wilson los demás todo es jefe los demás todos los reciclarían otros veces los reciclarían en otros veces gales o serbia inglés delantero a bueno 91 solan que dentro de lo malo tiene una media se recicla en otros veces dentro de lo malo tiene buena media se recicla en otros veces y ahora vamos a abrir el top de la premiere que lo de abrir el top asegura de la premiere bueno ya lo ha abierto pero para los que estéis viendo el vídeo en youtube vamos a abrir me he hecho un método de claseo que son 55 mejoras de la premiere y 5 player pide la premiere que es un vídeo de claseo que subió youtube es 1345 como estáis viendo hay cinco sobres y antes de abrir el top de la premiere asegurada pues vais a ver un poquito aquí de relleno grandes gracias by troll gracias por seguirme y de paso el vídeo llega a su minuto de paso el vídeo llega a su minuto que si el vídeo durará su minuto te pagan más si el vídeo dura su minuto te pagan más por de paso llegó su minuto me he hecho el método de claseo con cinco veces a ver que me tocan en cinco veces con el método claseo ahí sale a un top con el método claseo pero que salga alguno me lo ha hecho cinco veces que son diez sobres son diez sobres que son sobre gratis son sobre gratis a ver que toca panel martínez media 74 esperamos que salgan algún top pero que salen media no me quejo si salen media no me quejo martínez 8 maguire que buena media que pedazo de cabeza que buena media que pedazo de cabeza maguire vamos a abrir este y luego esto lo que está tocando lo que recicla lo que está tocando lo reciclo obviamente las medias no hay dios mío que malo ericen las medias armados entre tren o la recicla me da más entre lo guarda en el club pero que lo menos de sentido lo voy a reciclar los reciclos y mauro mauro player peak pero por ejemplo tú crees que en vez de descartarlo lo reciclaría lo que pasa que estoy viendo estoy abriendo sobre en un vídeo no no voy a tirarme aquí 8 horas para hacer método claseo que ya mucho que tarde en youtube en cuarto de hora no hace el virus tan largo panel panel gracias no sé qué ponerlo listo algo de eso como así y ahora con lo que está tocando vamos a hacer método claseo que esté ni lo voy a ver vais a ver sólo sólo abriendo los sobres para no comerse mucho 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 texto no voy a saber lo bueno que es abriendo el sobre y el último sobre y sobre de 20 que son sobre de 25.000 monedas de la premier este es el de la premier al igual ojito el al igual ojito con este sobre todos de la premier brasileño portero alison media 95 parece veces ya lo tenía repetido bueno el top 20 que me ha tocado todos ni tan mal bien el top 20 que me ha tocado y haber detrás que toca esto con el método claseo que estoy a youtube el valle locura vale detrás nada puede ir a alison parece veces y ahora voy a poner los player pick se vale ya hemos hecho los cinco player pisma 80 el método de clase o el método plato tuviese esos dos o tres sin meter jugadores extra por el método de gestora y mesos cinco si con el método de clase o si lo sigues a rajatabla te podría hacer dos o tres pero me tengo tres extra y eso cinco lucas moura vamos a seguir muy haciendo salteado a ver a ver que todos tocas ya hemos hecho ya me ha sacado uno mira pues media 65 media 65 para vieira que por cierto la lista de la lista anterior que me ha tocado lo entregan vieira luxau ya 64 luxau media 64 aquí un top no ya pilla en media 64 y el último player pima 75 más 70 más en tanónima 65 más en tan verdad a de thunder and no tots vale media 92 el top 21 guate la prima salió la prima salió muchísimos todos están de anotos media 92 y el mío se va a ir en sbc el mío se va a ir en sbc cuánto vale tendrán no cuánto no hemos sacado bueno me sabía ser lo mismo lo uso lo mismo lo uso porque dalín verde contra la ejecución que la sala tots el top que quiero es a la 145 mil vale esto que quiero ser ya sala bueno me llame y me lleva a 181 165 264 y una estándar a todos medias noventa y dos con un clic man es su dos a replay el primero es de aguas y tiene un 3 84 de la premier league por cierto me han salido 21 21 y bernardo tots 21 no podemos poner ya 22 vamos con ella vencido bernardo tots ahí está bernardo se coge de una bueno se coge de una zona un poquito raro pero bueno bernardo silva tots para el club vamos a ver qué club tiene estos son bonos clip en estos son bonos clip ni tan mal bernardo tremenda allí y creando y bernardo yo digo yo está yo creo que puede meter a bernardo si puede meter a bernardo a ver que ha puesto a que ha puesto a que ha puesto vamos de la tela de soto pone a tal vale la gusta y gracias gracias a agu por el share play muchísimas gracias por el share play y vamos a pasar al siguiente share play que el siguiente junto está asegurado que nos van a dejar en directo y bueno que voy a dejar ya con el todo asegurado de la premiere chavales todos asegurados de yo hago muchísimas gracias muchísimas gracias yo hago cuando ha crecido esto dejaré yo y si está guapísimo si fuiste así con todo asegurado de la premiere de jaco que hay que hacer mañana tengo madrugada y país youtube y aquí estoy duérmete tenéis tu tamaño a durmete yo ya tengo que trabajar tienes que llevar con lo mismo tiene una camiseta y bueno esto me dio 64 63 venga vamos a brillar el escondite lo que quiere todo asegurado por escondite asegurado por escondite vamos a abrirlo ya vamos a abrirlo ya a ver que le toca por escondite a que todo por escondite todavía no se ha abierto vale está abierto no sé si tiene algo repetido sin que si no lo repetimos no voy a saber quién es cómo tarda en cargar cómo tarda en cargar vale no repetimos vamos a mirar en el club a ver que tiene vamos a ir por posiciones al final todo sí 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 vamos a ir por posiciones lista de transferible transferencia lista transferencia aquí le demuda al r3 mandillo vale liga premier posición defensa portero no lateral derecho no vale no es alejandrán no portero y no portero defensa vale aquí está turban día top no puede ser no puede ser no 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 le digo le va a tocar un 20 no 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 dime que no me estoy dando miedo a mí mismo estoy dando miedo estoy dando miedo ahora no sé si es rubén día rodri no sé si es rubén día rodri más fácil vamos a quitar esto no sé si es rubén día rodri no sé si es rubén día rodri hostia tiene pinta de ser de ser rodri a mirar la plantilla a mirar la plantilla tiene pinta de ser rodri es tiene pinta de un rodri y minta de rodri joder vamos pone que le he sacado rubén 10 y que va a ser el rubén día es rubén día es rubén día buen fredic jajaja bueno al menos win que sale lo de excediendo en youtube ahora sí que os dejo mitos asegurados premios por fin que hombre bueno un clip hay mandado bueno clipa el twist vamos a abrir escondite toda la premia muy por posiciones vale esto de la premia lo vamos a abrir por escondite vamos a ir por posiciones mejor vale todo de la premiere lo abrimos no abrimos no estoy mirando si es repetido es rodri o mané o bruno no es repetido no es repetido rodri entonces no es ni rodri ni mané ni bruno no es repetido vamos a la lista creo que se mira desde la lista transferible sale alguien me ayuda a mirar cómo se hacía esto buscar cómo se hace esto cómo se hace esto cómo se hace esto cómo se hace para mirar desde la lista transferible bruno 100% si bruno ya lo tengo si bruno ya lo tengo cómo se hace va a mirar desde la lista transferible grande ale gracias por suscribirte aquí 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 es por aquí no triángulo como que el triángulo como que el triángulo en la lista transferible lista a vale aquí aquí triángulo como que el triángulo le das el triángulo estoy dando el triángulo como que en el mercado o la lista transferible es ahí m estoy estudiando l3 no era el re 3 me está estudiando yo creo l3 vale l3 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 en la lista de tres vales aquí posición portero de la premia liga premia el defensa no no defensa portero los tenía ya a los dos los tenía ya a los dos los tenía ya a los dos ya a través de eso no defensa lo hemos buscado ya entonces no mcd rodrig lo tengo rodrig no es mcd brin nos conoce a de brin bernardo tío creo que se bernardo pero que se ve si hace bernardo se bernardo dios es que es que no lo voy a usar es que si es muy bueno pero es que no lo voy a usar es que mira premier es que no voy a usar a bernardo hola guau que vi a tus vídeos youtube pero mi primer directo cuento tuyo gracias gracias al viso por seguirme y naguel y roberto silva y pues una chale si usted está viendo de youtube vamos de aquí ya este mini vídeo que es un mini vídeo enseñando que todos me salía de los dos asegurados dale like al vídeo suscribirse de nuestros mensajes adiós bien ah a a a a a a Gracias.